En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de Dios. Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día domingo 21 de enero. Damos gracias a Dios que tenemos este privilegio de poder llegar hasta sus hogares con este estudio que les traemos diariamente, como son los estudios de la lección de la escuela sabática. Estamos muy contentos con el Señor por el privilegio que nos da de la vida y también de que usted elija este medio de comunicación para edificarse espiritualmente. Así que donde quiera se encuentre, como siempre le digo, bienvenido, bienvenida y que el Señor le bendiga. Mi hermano Ángelo Barri está listo allí, vía Zoom para también saludarles. Hermano Ángelo, bienvenido usted también. Pastor, aquí estamos. Gloria a Dios que hoy podemos, así como usted dice, glorificar a Dios y estar aquí reunido. Queremos, sin lugar a dudas, agradecer a todas esas personas que amablemente siempre están en sintonía con este programa. Agradecemos de antemano a todo el que va a escuchar y va a mirar esta transmisión. No te olvides, tenemos un compromiso o tienes tú un compromiso. Ya nosotros hicimos la parte de poner la transmisión en el aire, pero usted tiene que poner dedito arriba, darle like, compartir, comentar y suscribirse. Vuelvo y lo repito, dele like, comparta, comente y suscríbase. Es la forma en que usted que nos está mirando nos puede ayudar para que esta obra siga creciendo. También hay una forma que nosotros siempre, cada día estamos enfatizando en que usted puede ayudarnos mediante los diezmos, ofrendas, donaciones. ¿Para qué se usa este dinero? Bueno, estas transmisiones también nosotros tenemos canales y emisoras de radio que están alcanzando miles de personas. Y esto sin duda es gracias a la dadivosidad de cada uno de ustedes. También nosotros a través de esas diezmos, ofrendas y donaciones también se sigue trabajando en la obra médica misionera. Esa obra que es una obra sin fines de lucro, simplemente llevando el mensaje de la reforma pro salud como el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Así que hermano, hay bastantes formas en la pantalla, están las formas en que usted puede contribuir. Usted puede también conseguir información de cómo lo estamos haciendo y cómo usted puede contribuir para que esta obra siga avanzando. Gracias a todas esas personas que de una u otra manera ponen su granito de arena para que esta obra siga creciendo. Agradecemos de antemano y que Dios bendiga a cada uno de los corazones alegres que ponen su ofrenda en este ministerio. Pastor, hoy tenemos el reposo de Dios. Hoy vamos a hablar del reposo de Dios. Sin duda alguna, el libro de Hebreo es una carta interesante. Hay de todo en el libro de Hebreo. Queremos recomendar que leas tu Biblia. Estamos hoy en el capítulo 4 de Hebreo. Parece que el autor va a ir capítulo por capítulo, porque así es como lo estoy viendo. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 4 y vamos a hablar del reposo de Dios. Así que es una continuación del capítulo 3. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar para comenzar. Claro que sí, vamos a orar. Amado Padre, le damos muchas gracias. Queremos en este momento presentarnos ante usted. Sabemos que como dice este capítulo, usted es nuestro gran sumo sacerdote. Y no hay otra forma mejor de llegar a usted que a través de la oración. Gracias por dejarnos esta herramienta para comunicarnos con usted, que es la oración. Gracias por dejarnos este canal abierto, que es la oración para entrar directamente a su casa y hablar con usted. Queremos una bendición, Señor, para cada persona que escucha, mira esta transmisión. Que tu Santo Espíritu nos ayude. No podemos hacerlo sin él. Gracias porque usted nos escucha. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como dijo nuestro hermano Ángelo Barri, esta semana vamos a dedicarla para estudiar lo relacionado al reposo de Dios. Y cuando hablamos del reposo de Dios, estamos hablando, hermanos, de la experiencia más hermosa que un cristiano puede. experimentar el que entra en el reposo de Dios, verdaderamente disfruta de la vida cristiana. El que entra en el reposo de Dios, este sin duda ya está viviendo aquí en la tierra un pedacito de cielo. Porque su experiencia espiritual es maravillosa y cuando hablamos del reposo de Dios, estamos hablando de ese reposo espiritual. De ese descanso que el Señor nos ofrece allá en Mateo 11, cuando dijo que vinieramos a él, dijo, para hallar descanso, para hallar reposo. Así que prepárese usted para estudiar lo relacionado a este tema, que es el tema para mí más importante. de el cristianismo. Hermano Ángelo, ¿qué decía el apóstol Pablo sobre este tema? Ya en el versículo de memoria que vamos a tratar en este momento. Pastor, nosotros leemos en Hebreos 4.10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. Bueno decir aquí, pastor, que si bien es cierto que el autor va a hablar del sábado, realmente el capítulo no está pasado en probar la verdad del sábado. Es haciendo una comparación, porque en el libro de Hebreos me he estado dando cuenta que el autor, nuestro querido hermano Pablo, el autor persigue darnos verdades bíblicas apoyadas en testimonios del pueblo de Dios a través de diferentes ejemplos. Y lo vamos a ver aquí en Hebreos 4, porque si bien es cierto que va a mencionar el sábado, va a hablar de un reposo mucho mayor, un reposo así como usted dice, que para mí yo creo que puedo estar de acuerdo totalmente con usted. Para mí es uno de los temas que todo cristiano más anhela, llegar a ese reposo, un reposo completo. Este reposo, no voy a, no quiero comenzar a hablar y adelantarme, pero este reposo lo vamos a ver el sábado también lo vamos a ver de una manera diferente. Y yo le pido a Dios que usted lo pueda ver como yo lo he visto en esta lección de esta semana. Usted va a ver el sábado de una manera diferente a través del libro de Hebreos y a través de Dios. Porque si bien es cierto, hermanos, que en el capítulo 3 nos presentó la incredulidad del pueblo y que no entraron por su incredulidad, en el capítulo 4 se va a repetir la misma historia. Es más, yo pudiera dividir este capítulo 4 y ya con esto termino en dos puntos. La consecuencia de la incredulidad, esa sería la primera parte del capítulo. Y luego del 11 al 16, el remedio contra la incredulidad. Así que si usted lleva eso en pensamiento, qué pasó, por qué, cuál fue la consecuencia de la incredulidad, en los primeros capítulos usted se va a dar cuenta. Y del 11 al 16 encontramos, o vamos a ver, ya a mediados de semana, vamos a ver el remedio, la cura a esa incredulidad. Así es. Interesante, hermanos, lo que nuestro hermano Ángelo ha hecho como síntesis del tema que vamos a tratar. Porque efectivamente el sábado es un símbolo del reposo que Dios quiere que usted como cristiano tenga. Así que necesariamente cuando hablamos del reposo de Dios también debemos hablar del sábado porque este viene a ser un símbolo de ese reposo eterno que Dios siempre ha querido que nosotros, hermanos y hermanas, experimentemos desde ya. Miren ustedes, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Cuáles obras, hermanos? Las obras del pecado, las obras de querer alcanzar la salvación por nuestra propia justicia. Cuando uno entra en el reposo de Dios, uno ya descansa de eso. Así que. Y el sábado. Viene a ser un símbolo de ese reposo porque Pablo lo une aquí, dice como Dios dice de las suyas, como Dios reposó de las obras que hizo en la creación y reposó en el séptimo día. Así también ese reposo, ese descanso que Dios tuvo viene a ser un símbolo del descanso que quiere que usted y yo tengamos de toda esta forma de vivir, hermanos, donde buscamos alcanzar la salvación por nuestras propias obras, de las obras del pecado. Dios quiere que descansemos así como Dios, dice, descansó de las suyas. Pero las suyas fueron las obras creadoras que él hizo allá en el principio cuando hizo este mundo y el sábado, hermanos, el séptimo día. Lo descansa, el don de profecía, cómo se une a esto, hermano Ángelo, al decirnos efectivamente lo que ocurrió en ese séptimo día. Aquí viene, dice Dios bendijo y santificó el séptimo día porque había descansado en él de todas sus maravillosas obras de la creación. Eso es un buen dato que tenemos que grabarnos en la mente para entender la lesión de esta semana. Esa primera lesión de esa cita es esencial para usted entender esta linda lesión de esta semana. Lo voy a leer de nuevo. Dios bendijo y santificó el séptimo día porque había descansado en él de todas sus maravillosas obras de la creación. El sábado fue hecho para el hombre y Dios quiere que en ese día dejemos de lado nuestro trabajo, así como el descanso después de trabajar seis días en la creación. Ahí está, querido pastor, la como dije yo, la base. No pudo el autor tomar una cita más precisa para usted entender Hebreo 4 que esta. Dios bendijo y santificó el séptimo día. Así como usted decía, cuando usted piensa en el sábado, ¿en qué piensa? Yo personalmente, cuando el sábado se está acercando, estoy. Como quien dice, ya viene el sábado, voy a descansar. El deber cumplido, ya se cumplió el deber de la semana y el sábado es como uno hace. Yo lamento, lamento las personas que nunca han guardado un sábado y conocen esto del sábado, que creen que para los benditos, para nosotros es una carga y no saben que es una bendición cuando llega el sábado. Y eso es lo que está diciendo aquí la city, lo que está diciendo Hebreo 4, que Dios quería que el pueblo entrara a la ciudad e hiciera lo que uno siente cuando llega el sábado. Ah, ya terminé del desierto, ya terminé de todo este problema, ya ahora me toca descansar. Es lo que Dios intentaba que el pueblo entendiera a través del sábado y todavía lo sigue poniendo en práctica. Y yo, como dijo ahorita, lamento que hay tantas personas que ven el sábado como una carga y como una cruz. Bueno, mis hermanos, interesante otra vez, como digo, los aportes del hermano Ángelo. Porque efectivamente, hermanos, el sábado viene siendo como el día cuando el reposo divino, el reposo del alma, se fusionan con ese reposo literal. Y es prácticamente un doble, un doble descanso el que se experimenta. Por eso es de que el sábado es un símbolo del verdadero descanso que Dios quiere que tenga el cristiano. Llama la atención que cuando Dios hizo el mundo en seis días y reposó el séptimo día, el plan de Dios era que si el hombre no pecara, quedara en un reposo eterno. Es decir, descansaba el séptimo día, pero quedaba en un reposo eterno espiritualmente. Hermanos, vamos entonces a ver ahora de que el sábado. Pablo, si bien es cierto, es el día de reposo, como dijo mi hermano Ángelo al principio, Pablo no está haciendo en el capítulo cuatro de Hebreos una disertación sobre el sobre el sábado, sino que está disertando sobre el reposo divino. Él no está tratando de convencer a los hebreos de que el sábado es el día de reposo. No, 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 porque los hebreos ya guardaban el sábado. Él está escribiendo a personas que ya guardaban el sábado. Él no tenía ningún problema porque estos no aceptaran esa verdad. La aceptaban y lo guardaban. La preocupación de Pablo es que muy guardadores del sábado eran. Muy guardadores del séptimo día eran, pero lamentablemente no habían entrado al reposo del cual el sábado era un símbolo. El reposo divino, el verdadero descanso divino. ¿Y de qué descanso estamos hablando, hermano Ángelo según Hebreos 4.1? Déjeme leerle. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Guau, aquí como dice usted ahorita en su comentario, el problema no era guardar el sábado. Ellos eran muy guardadores del sábado, pero no habían alcanzado la esencia del verdadero descanso. Habían hecho una carga, no era un descanso, era una carga, era un sacrificio. Y en ese sacrificio, no queriendo adelantar la lesión, pero en ese sacrificio los llevaron hasta un nivel que aquí en Hebreo Pablo le dice que no creyeron, no entendieron porque no creyeron, no obedecieron porque no creyeron. Y aunque eran guardadores, dice en este mismo capítulo, aunque eran guardadores del sábado, no entendieron el verdadero reposo. Y eso es, eso es terrible, eso es terrible porque aquí tenemos claramente que aunque tenían la promesa, la tenían ahí en la mano, no la alcanzaron, no llegaron a darle, como dicen en mi país, no llegaron a darle al clavo. Y eso es, 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 si usted falla, no tengo los recursos, pero teniendo todos los recursos y fallar, es muy triste la situación comenzando así, por decirlo, comenzando la lesión con este fracaso del pueblo por no entender. Pero hermano Ángelo, entonces esto viene a ser una advertencia para nosotros los guardadores del sábado. Porque es posible que nosotros estemos guardando el sábado y sin embargo no haber entrado en su reposo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, tengan temor, dice, tenga temor usted, dice, porque no vaya a ser que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros, dice, parezca que no lo han alcanzado. Esto, hermanos, me hace a mí reflexionar porque podría, podría ser muy peligroso que los guardadores del sábado, si no entendemos muy bien el propósito de Dios con esto del reposo, caigamos en ese estado de los judíos donde, como usted lo acaba de decir, hermano Ángelo, habían hecho prácticamente el sábado una carga y no entraron en el reposo de Dios. Hermanos, yo creo que sería una necedad estar guardando el sábado sin experimentar el verdadero reposo de Dios. Fíjense ustedes, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Está bien, usted puede entrar en el reposo del séptimo día de la semana. Yo puedo entrar en el reposo del séptimo día de la semana, pero si no entro en su reposo, en el reposo de Dios, en el reposo divino, en el reposo espiritual, en el reposo del alma. Hermanos, simplemente sería yo un legalista, una persona que está bien apegado a la ley guardando el sábado, pero completamente vacío, completamente seco. Y esto me está llevando a una reflexión. Y es cuando a veces en la iglesia llegamos a guardar el sábado, pero no cantamos con entusiasmo, ni siquiera un amén nos brota del corazón, mucho menos un aleluya. Y estamos ahí como que fuéramos personas muertas, todas frías. Me hace a mí preocupar porque como que eso fuera una señal de que estamos allí guardando el reposo literal, pero sin entrar en el reposo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios, ese está lleno de fervor, eso está lleno de alegría, ese alaba al Señor con esa, con esa, no sé hermanos, con esa emoción y le brota que lo vive, se mete en el sermón, porque ese no solo está guardando el reposo literal, sino que está metido guardando el reposo de Dios, ha entrado en su reposo. Y aquí es donde yo quisiera, en el nombre del Señor, decirle a los adventistas, asegurémonos, cuando guardemos el sábado literal de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, en el reposo divino hermanos, porque ahí sí miren, el sábado va a ser una delicia. Así que de ese descanso está hablando Pablo aquí en el capítulo 4, verso 1, del reposo divino, al cual dice Pablo, tengan temor de que aunque permanezca la promesa de entrar, parezca que no lo han alcanzado. Dios nos ayude hermanos para que para que lo alcancemos de verdad ya a partir de este sábado que viene, disfrutándolo por supuesto cada día de la semana, verdad? Pero cuando llegue el sábado, imagínese usted entró ya disfrutando del reposo divino, que es sábado más hermoso, que es sábado más delicioso el que usted va a tener. Bueno, hablando siempre de este reposo divino, que nos sigue diciendo el don de profecía ahora hermano. El descanso se encuentra cuando se abandona toda injusticia propia. Todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de su camino. Haced lo que él os ha pedido y está seguro de que Dios hará todo lo que ha prometido. Habéis acudido a él renunciando a vuestros expedientes, a vuestra incredulidad, a vuestra justicia propia y tal como sois, débiles, desvalidos, listos para morir. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia de que Dios es fiel, de que nunca chasquea a quien acude a él. Su perdón es pleno y gratuito y su aceptación significa descanso para el alma, reposo en su amor. Nuestra elevada vocación, página 99. Sin duda alguna, esta cita debiéramos demarcarla, encuadernarla, yo no sé, pero es increíble. ¿Cuál es el descanso que Dios ha prometido? Así como usted dice, pastor, no es simplemente estar ahí el sábado en la iglesia, el cuerpo está ahí, la materia está ahí, pero la mente está, no se sabe dónde. Preocupado porque no tengo, perdí trabajo, quizás pensando en que tiene que, en los hijos. Bueno, en fin, es como usted dice, no hay un espíritu de adoración y es esa, ese, ese espíritu está en agonía. Estoy paré de la fábrica, paré de la construcción, paré de lo que, pero mi espíritu sigue en esa agonía y en esa angustia laboral, en esa sed de tener cosas que el amén es hasta ofensivo cuando el hermano de al lado lo dice muy duro. ¿Y qué le pasa a este? ¿Cuál es? Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Yo no puedo ir a la iglesia, mejor me quedo en mi casa si yo no me voy a gozar en el Señor. Yo tengo que escribir lo que estoy oyendo, tengo que estar ahí al 100 en lo que estoy para poder experimentar ese reposo. ¿Por qué? Hermanos, el pueblo de Israel se quedó en el desierto por su incredulidad. Nosotros vamos caminando en este desierto y pareciera, pareciera así como dice aquí la cita, que en la conciencia de que Dios es fiel, a nosotros se nos ha olvidado eso. Dios es fiel solamente con eso. Que nunca chasquea a quien acude a él. Eso es otra cosa que se nos ha olvidado, por eso no tenemos gozo. Estamos tan enfocados en mi problema que no estoy pensando en más nada. Su perdón es pleno y es gratuito. Otra razón para estar gozoso al 100. Y su aceptación significa descanso para el alma. Por eso él lo dijo en una palabra tan sencilla. Venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo lo voy a hacer descansar. Pareciera que la iglesia hoy en día vive en una agonía interminable, pero es porque no hemos creído. La incredulidad impidió que la generación de Egipto entrara en Canaán. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque la incredulidad puede hacer que nosotros perdamos también el rumbo del camino al cielo. Termino mi comentario diciendo su perdón es pleno y gratuito. Su aceptación significa descanso para el alma. Reposo en su amor, en el amor de Cristo. No hay pérdida. Hermanos, el sábado no es para ir a buscar el descanso del alma. El descanso del alma lo debe buscar los seis días de la semana que están antes del sábado. Cuando tú ya llegas al sábado, tú ya has venido disfrutando en los seis días anteriores de ese descanso del alma, de tal manera que en el sábado tú solo llegas a darles homenaje, adoración a aquel que te ha dado el descanso del alma y a ese descanso del alma y el don de profecía ha dicho aquí cómo se obtiene. Dice que ese se obtiene abandonando toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta, haciendo una entrega completa y aceptando los caminos de Dios y eso tú lo puedes hacer el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de manera que cuando llegas el sábado tú no vas a buscar el descanso del alma, tú vas a ir más bien a adorar a tu Dios por el descanso del alma que te ha dado en la semana, hermano. Y entonces quien quiera que se pare en ese púlpito a tener una alabanza, a leerte una lectura de la palabra, atrasar el sermón, quien quiera que se pare. Mira, tú lo vas a disfrutar tanto, tú vas, hermano, hermana, a gozarte por lo que estás oyendo que te va a brotar, hermano, hermana, ese amén, ese gozo porque tú ya has llegado allí con el descanso del alma experimentado durante la semana. Pero qué triste es que invitamos a un evangelista en la iglesia y ese día es cuando más aménes hay en la iglesia porque ha llegado uno que como que es la novedad de la iglesia. pero se va el evangelista y ahora aparece el primer anciano o ahora aparece el pastor de la iglesia que siempre está ahí o aparece cualquier otro hermanito y se para para predicar y te dice Dios les bendiga hermanos. qué pasó qué pasó dónde está tu gozo por qué solamente expresaste los aménes cuando tenías a ese predicador invitado este es el punto hermanos el sábado es un símbolo del verdadero descanso del verdadero reposo que tú tienes que experimentar en los seis días anteriores del sábado para que allí quien quiera que se pare sea un invitado o uno de tu iglesia hermano hermana lo que le oye es decir te brota de tu corazón decir amén y si te llega más allá el gozo dice gloria a Dios o aleluya si hay algo que sí debo reconocer es que hay hermanos de otras iglesias que en esa parte ellos si disfrutan ellos si lo expresan ellos pareciera como que el reposo divino lo encontraron solamente que van en un día equivocado a darle la adoración a aquel que les ha dado el reposo divino van tristemente a transgredir la ley de Dios descansando en un día que Dios no les ha mandado pero tú y yo que por la gracia de Dios hemos entendido en la palabra que el verdadero reposo es el sábado porque no vas entonces con ese mismo fervor que aquellos tienen porque tú llegas a buscar el descanso para tu alma ese día y el resto de la semana has estado ahí alcanzando tu propia justicia con tus propias obras las obras del pecado te han agobiado te han cargado no has podido descansar de ellas porque porque no has hecho una entrega a Cristo diaria no has aceptado los caminos de Dios no has venido a él renunciando a tus propios expedientes a tu incredulidad y a tu justicia propia por eso así que hermano hermana que te parece si esta semana nos proponemos hacer las cosas como Dios las enseña y venir a Jesús tal como somos con nuestra debilidad así desvalidos y listos para morir vengamos así y vamos a encontrar ese descanso para nuestra alma el cual es el verdadero reposo y porque hermano ángelo el evangelio no produce ese ese resultado del cual estoy hablando esperado en algunas personas porque pastor aquí antes de leer le voy a pedir ahí que me ayude con romanos mientras yo leo hebreos hay una cosa en las escrituras en las escrituras hay una preferencia o una carta de ruta le llamo yo y es vivir por fe tenemos nosotros que aprender a vivir por fe por eso dijimos que en el capítulo 4 una continuación del 3 acerca de la incredulidad así como usted dice nosotros somos muy dados a hablar así creemos sí lo que está diciendo ahí es verdad pero no creemos al nivel de que nos impulsa hacer la fe que nos impulsa actuar creemos en la fe del conocimiento sí eso es así pero no hay un impulso y ahora usted lo va lo va a notar lo mismo que dijo el pastor pero ahora con la palabra de Dios usted va a ver esto hebreos voy a leer yo 4 2 y voy a leer el 6 y usted pastor me ayuda con romanos voy a leer hebreos 4 2 dice porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron y usted en el capítulo se va a dar cuenta al final del capítulo lo dice pero también en el final de la lesión de esta semana usted se va a dar cuenta por qué fue lo que no oyeron y fue me adelanto quizás me adelanto un poco lo que ellos no oyeron fue la palabra de Dios si la escucharon pero no le pusieron fe y aquí dice que a ellos se le dio esa oportunidad se le dio ese mensaje pero miren como lo dice el 6 el verso 6 de Hebreos que también el autor pone en el folleto por lo tanto puesto que falta que alguno entre en él y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia ahí está vamos a estar dando vuelta en el desierto en la misma dimensión que el pueblo de Israel hasta que nosotros vengamos a la obediencia y dice Romanos 9 30 al 32 pero voy a leer hasta el 33 para que tengamos un poquito más claro el punto que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por fe más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó ¿por qué? porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado oh hermanos qué hermoso como Pablo te lo te lo explica te lo pone tan claro mira dice él esos gentiles esos paganos esos no andaban tras la justicia pero resulta que estos la alcanzaron dice y los israelitas que andaban tras una ley de justicia nunca alcanzaron la justicia ¿por qué? ¿por qué los paganos si la alcanzaron que no tenían la ley y estos que tenían la ley los judíos no la alcanzaron simplemente dice Pablo porque estos paganos encontraron en Cristo la roca encontraron la piedra y esa piedra no les fue para ellos de tropiezo sino que más bien se gozaron con lo que escucharon creyeron efectivamente que esa roca la cual es Cristo les vino a salvar aceptaron por la fe que eran salvos en Cristo y alcanzaron la justicia pues Dios les justificó perdonándoles todos sus pecados esto sin la ley dice Pablo alcanzaron lo que aquellos con la ley no han alcanzado porque aquellos rechazaron la piedra aquellos tropezaron en la piedra aquellos no quisieron nada con la piedra aquellos más bien se deshicieron de la piedra oh dice Pablo este es el punto por el cual el evangelio no produjo resultado en ellos y aquí hermanos hay que poner las barbas en remojo nosotros los adventistas porque acabo yo de hacer una referencia a unos hermanos que ellos van equivocadamente el domingo adorar a Dios digo equivocadamente porque Dios no ha mandado que se vaya a hacer un servicio de adoración en domingo y todavía con el pensamiento de que ese es el día de descanso pero resulta que esos esos sin tener la ley van a alcanzado la justicia en el sentido de que han aceptado a Jesucristo como su salvador personal se gozan en él claro una trampa del enemigo también verdad porque por otro lado lo lleva atragrediendo la ley pero en alguna forma se gozan en él y expresan tanto su gozo y ellos parecieran como que alcanzaron la justicia y nosotros los adventistas pareciera que no con todo y la ley al punto que quiero llegar hermanos es que la ley de Dios sin Cristo es letra muerta la ley de Dios sin Cristo es puro legalismo y el diablo ha sabido trabajar porque dice aquellos voy a hacer que tengan un Cristo pero violando la ley que Cristo mandó que guardáramos y a esto voy a hacer que guarden la ley pero sin Cristo en su vida de tal manera que parecieran allí inertes y no alcanzan la justicia hermanos el evangelio no produce el resultado esperado en algunas personas cuando no se acepta la justificación por la fe en el Señor Jesucristo y cuando también esta debe traer como resultado las obras que son nada más para darle gloria a Dios por lo que él ha hecho con nosotros así que el gentil dice Pablo este alcanzó la justicia por la fe el judío ese no la alcanzó porque él la buscaba por las obras de la ley él esperaba que con una obediencia estricta a la ley con eso podía obtenerla y así no es dice Pablo es solamente en Cristo y la fe en Cristo en su justicia como verdaderamente se puede alcanzar el reposo divino así que cuando el hermano Ángelo ha mencionado en el otro versículo que esta fe se alcanza también o se activa por el oír que dice el don de profecía al respecto hermano a menos que me a menos que mezclemos la fe con él oír la palabra a menos que recibamos las verdades que escuchamos con un mensaje proveniente del cielo para ser cuidadosamente estudiado para ser ingerido por el alma asimilado en la vida espiritual perderemos la impresión que hizo el espíritu de Dios no comprendemos por experiencia lo que significa hallar descanso por la aceptación de la divina seguridad de la palabra voy a leer ese último párrafo no comprendemos por experiencia no comprendemos por experiencia lo que significa hallar descanso por la aceptación de la divina seguridad de la palabra esto para mí es como usted dice suficiente para poner la barba en remojo yo tengo que llegar a esa experiencia de comprender comprender que la palabra de Dios es será y nunca dejará de ser por eso yo no me canso de decir lea la Biblia porque no va a entrar una promesa de Dios no va a entrar un día que usted la escuchó de un pastor o la escuchó en la iglesia o la leyó un día y ya pasan dos años usted nunca más volvió o tres a veces ya su vida entera y usted nunca más volvió por ahí esa promesa no va a estar ahí fresca pero si usted se mantiene constantemente anclado en la palabra anclado en la palabra cuando la necesite ella va a estar ahí para ayudar la palabra de Dios la palabra de Dios cuando Dios habla crea y la palabra de Dios es tan cierta porque la palabra de Dios salió de la boca de Dios y Dios no miente y fe es creer que Dios va a hacer lo que dijo entonces cuando nosotros creemos en algo confiamos en eso y acatamos lo que sea que venga de la palabra de Dios lo acatamos por confianza así que mi oración en el día de hoy es pedirle a Dios comprender por experiencia lo que significa el descanso padre ayúdame a comprender por la experiencia lo que es estar en tu descanso y allí fue hermano donde los gentiles como Pablo lo ha destacado ahí en romanos le ganaron le ganaron a los israelitas porque estos creyeron a la palabra y la palabra era Cristo recuerden ustedes lo que dijo Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y él está hablando ahí de Jesús pero esa palabra verbo es palabra en el principio era la palabra y la palabra era Dios bueno cuando mezclemos la fe con el oír la palabra a menos que recibamos dice las verdades que escuchamos con un mensaje proveniente del cielo para ser estudiado para ser ingerido por el alma y asimilado en la vida espiritual si nosotros no hacemos esto de mezclar con la fe el oír la palabra o mezclar la fe con el oír la palabra hermanos si no hacemos esto no va a haber descanso no habrá reposo divino así que yo creo que este día si usted se quedó con nosotros para estudiar mire usted empezó bien la semana usted empezó bien la semana porque usted ha empezado oyendo la palabra y le aseguro que su fe va a crecer y le aseguro que si mañana lo vuelve a hacer y durante toda la semana lo vuelve a hacer cuando llegue el sábado usted va a llegar solo a darle homenaje a aquel que durante la semana le dio el reposo divino le dio el descanso que fue el resultado de la fe que usted tuvo en Jesús y que se le incrementó o se le fortaleció con el oír la palabra cada día así que vamos a orar que le parece ahora para que el Señor nos ayude y entrar todos los días en el reposo divino por medio de la fe en Cristo que se activa por la palabra de Dios oremos oh padre te queremos suplicar que como el sábado es símbolo de tu reposo nosotros Señor podamos entrar antes del sábado que viene a este tu reposo el reposo divino el reposo del alma el reposo de las obras del pecado el reposo de las obras de justicia propia y disfrutar disfrutar de la justificación por la fe en Cristo la cual trae descanso para nuestra alma pues trae perdón trae justificación sabiendo Señor que esto se consigue a través de una entrega completa al Señor sabiendo que esto se consigue a través del oír tu palabra te queremos agradecer por la palabra que nos ha dado ahora y te decimos aquí te entregamos nuestra vida renunciamos Señor a nuestra propia justicia entregamos todas las obras del pecado que nos han agobiado hasta aquí y te pedimos nos des el descanso divino padre por favor te rogamos que durante toda esta semana nos propongamos oír cada día la palabra de manera que la fe en Cristo se incremente se fortalezca y así disfrutar de ese descanso que sólo Él puede dar te rogamos esto en el nombre de Jesús Amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fe por te suplicamos seas nuestro director cada cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús tres tres seis Gracias.